Oye, mi vida, ¿vas a imitar a Elvis? ¡No! ¡No! ¡No voy a imitar a Tigrillo Palma! Hola, mi nombre es Paul Olachea. Y pues yo soy imitador y traigo a mi mejor personaje, el rey del rock, Elvis Presley, pero al estilo mexicano. Combino mi trabajo de bienes raíces, de venta de terrenos, con la imitación del señor Elvis. Tienes aquí en Estrella TV tu casa, cuando no venga Jorge Antolín, te podemos hablar así también. Hola, mi amor, es mi, Elvis. Gracias, muchas gracias. Once a one pound of money, I drew for the show, I really don't get ready now, go get over, don't you, it's definitely a marvellous way, you ain't no anything, but don't you have a marvellous way, you. Thank you very much. Thank you very much. Y me lo sé pa' atrás. No te dejaré de adorar, ayer mi triste soledad, me han dado ganas yo de gritar, salir corriendo y preguntar, ¿qué es lo que ha sido de tu vida? Bravo. 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 Oh, no, Messi. Trae todo bien arremangado. Oh, Elvis. No, no, no. This is for you, baby. Oh, thank you. Gracias, mi vida. ¿Es original? Paul, Paul, Paul. Se ve que eres un gran imitador. Yo te doy el paso, Paul. Muchas gracias. Muchas gracias. Este es el bizcocho, la verdad. Gracias, Elvis. Elvis, a mí me pareces como muy simpático. En minuto y medio nos tenías botados de la risa. Así es que felicidades, te doy el paso. Muchas gracias. Gracias. Oiga, Elvis, ¿me hace un favor? Dígame. Nosotros tenemos aquí a nuestro compañero Jorge Antolin. Usted se parece mucho a él. Él sale en Alarma TV. Es más, yo voy a hacer la de Liana Gretil y usted la hace de Jorge Antolin. Eso. Una chica más. Ahí va. Le falta la pechonalidad. Esta noche en Alarma TV, guerra de narcos mexicanos. Así es, Jorge. La guerra de narcos mexicanos. Es terrible. La cora. La agachada que... Y yo soy muy bien. Nos quedó bien perrón, ¿eh? Bien perrón. Es igualito. ¿Cuántos años tienes, hijo? 37 años. Ah, usted es más joven. Ah, gracias. Yo sentí que vocalmente esa rola, como Vicente Fernández, no la alcanzaba nunca. O sea, sentí como que cascabeleaste ahí en la parte de la voz. Si hubiera levantado la voz, hubiera perdido el Elvis. Por eso yo creo que... Muy bien. La jugó a la C. Está bien. Vamos a darnos la oportunidad para seguir disfrutando y calificando tu talento. Gracias, mi amor. Siendo los cuatro pases. Vale. Es bueno, pero sí es muy cierto lo que dice, Pepe. Fíjate que hasta me recordó a mi viejo también. A mi viejo le dicen Elvis. ¿Imitaba a Elvis? No, elvisco, porque el güey estaba así. Estaba así. ¡Ja, ja, 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 ja. Gracias.